Llevamos una semana, casi dos semanas en algunos aspectos y una semana y media en otros respecto de algunas actividades que se han flexibilizado para poder dar respuestas a la necesidad económica, a la necesidad de trabajo que hay. En general, más allá de algunas cuestiones muy particulares, estamos satisfechos de cómo se ha comportado tanto el comercio como aquellas actividades que se realizan de servicios. Creo que por varias circunstancias, una por una cuarentena bastante estricta, que la gente aprendió cuáles eran las circunstancias en las que podía moverse y cuál era el distanciamiento social y todas estas normas que nosotros vamos dando. Y por otro lado, el trabajo que se hizo, sobre todo desde las áreas municipales correspondientes con los sectores comerciales, con los constructores, con los distintos estamentos de la sociedad, los distintos rubros económicos, nos permitió trabajar muy codo a codo y trabajar mucho sobre las responsabilidades individuales que significa el poder llevar adelante una flexibilización de la cuarentena, que no se ha terminado, que está firme, que está fija. Entonces, hemos tenido realmente una buena acogida, creo que se han hecho bastante bien las cosas. Obviamente, el vecino ve que hay mucho más auto y mucha más gente en la ciudad. Bueno, eso es lógico, eso es lógico. Estamos con un movimiento que según los parámetros de las curvas de movilidad, es un movimiento aceptado para esta etapa de la cuarentena, sabiendo que la circulación viral existe, que hay que cuidarse mucho y que cada uno, además de que se lo podamos decir, tiene que ser responsable de sus acciones, por sí mismo y por cómo cuidar a los demás. En ese sentido, estaremos analizando quizás alguna cuestión sobre la apertura comercial que tiene que ver con alguna ampliación del horario, pero no inmediata, sino en los días que se cumplan las dos semanas. Nos parece que el cumplimiento de las dos semanas desde que empezaron las actividades comerciales me parece que es importante, eso se cumple el miércoles que viene en una gran cantidad de rubros. Creo que lo vamos a analizar, hay que ser muy cautos, siempre tenemos que tratar de que el transporte urbano vaya lo más vacío posible. Fíjense que estamos diciendo esto y que por otro lado tenemos, no solo en el municipio, sino en todo el país, un problema grave, grave con el transporte urbano. Acabo de hablar con uno de los viceministros de Transporte recién, respecto de los ingresos, porque la gente no, le estamos diciendo que no viaje en transporte urbano, pero en la medida que sea posible que se traslade en un transporte urbano con poca gente dentro del colectivo o por sus propios medios. Entonces, en esta cuestión estamos analizando los pedidos que nos han hecho la Cámara de Comercio y también la gente de los supermercados, pero todavía lo estamos trabajando con la provincia. Por otro lado, hicimos un trabajo muy importante que le estaremos elevando a la provincia sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el deporte al aire libre. Les queremos agradecer a todos los referentes de los distintos deportes que hayan hecho un trabajo muy, muy serio, midiendo su propio índice, digamos, de peligrosidad, o no sé cómo, tiene un nombre ahí, no me lo acuerdo bien, respecto de la actividad, respecto del contagio, pudiendo entrevistar a casi todos los que practican esos deportes. La verdad que los quiero felicitar porque han hecho un trabajo muy serio, que lo elevaremos para ir pensando paso a paso cuando esas actividades las podemos ir abriendo, pero el primer paso está dado y será entregado en el día de la fecha a la provincia. La verdad que obviamente nos preocupan algunos temas que son claves, el tema del turismo nos importa mucho. Venimos trabajando una idea de planes de apertura, eso no quiere decir, para que nadie se equivoque, que tenemos una fecha, ni que tenemos pensado cuándo se va a abrir, pero sí que queremos discutir las propuestas de apertura que se podrían dar respecto del turismo, cuáles podrían ser, cómo se podría iniciar, cómo se podría seguir, y le hemos pedido incluso que podamos trabajar sobre un plan A, un plan B y un plan C, nos hemos reunido, los hemos trabajado, preocupados obviamente dentro del sector turístico por todo el sector turístico. En estos días hay un reclamo fuerte del sector del transporte turístico que entendemos, como el transporte también escolar, claramente lo entendemos, los subsidios que les han llegado, a los que les llegó, les ha cubierto una parte, pero obviamente están totalmente parados, esos nos tienen muy preocupados, pero también me parece que el sector turístico es un sector que necesita alimentarse de turistas y hoy no están dadas las condiciones ni en Bariloche ni en el resto del país, pero por eso estamos trabajando seriamente con ellos y les agradecemos muchísimo este trabajo que estamos haciendo para poder vislumbrar un futuro que pueda ser mejor que el que está a este momento. ¡Gracias!